hola muy buenas a todos gente soy sp26 y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os quiero presentar el nuevo blog oficial del canal de sp26 tutoriales vale en este blog vamos a poder tener información de todo aquello que nos gusta que es la tecnología y la informática vale se irán subiendo noticias alrededor de todos estos temas que bueno de estos dos temas prácticamente pues a diario vale también encontraremos los tutoriales que serán subiendo al canal estarán aquí pero de una forma un poco más extensa ya que en el blog podré enrollarme más a la hora de escribir descripciones podré poner el link con más información y demás y yo creo que puede ser más interesante vale podéis completar vuestra información pues con este blog vale vamos a movernos un poquito por el blog y os lo voy a enseñar paso por paso para que no se os escape nada vale en este en esta primera página vale encontramos nos encontramos con inicio de acuerdo y nada pues aquí tenemos la el típico slider de acuerdo y bueno las entradas que se van publicando en el blog aparecerán en inicio vale ya sean de un tema o de otro tema de acuerdo vamos a la siguiente pestaña que es tutoriales en esta pestaña pues evidentemente estarán subidos los mismos tutoriales que están en el canal de youtube vale con la pequeña diferencia de que bueno pues irá añadiendo distintas descripciones distintos enlaces que completen un poco la información vale la hagan un poco más o sea lo hagan un poquito más sencillo para vosotros de acuerdo y nada esto sería lo que es la sección de tutoriales los tutoriales van a ser los mismos vale pero se irán añadiendo distintas cosas es posible también que en un futuro pues añada tutoriales escritos sobre diversos temas que a lo mejor en youtube pues no me dejan subir vale luego vamos aquí a la sección de noticias no sin antes quería comentaros que el blog lo podéis encontrar en la descripción del vídeo vale en la descripción de este vídeo estará pues el link evidentemente para que podáis entrar de una forma sencilla al blog también hay un link un icono mejor dicho en lo que es el banner de mi canal que bueno pues tiene el símbolo de blog simplemente clicáis ahí y automáticamente os va a mandar a el blog oficial de sp26 en su inicio vale eres aquí al inicio nada vamos a continuar estamos aquí en noticias y como veis iré subiendo noticias relacionadas con el mundo de la tecnología y de la informática en este caso sólo tengo publicada una noticia que la publiqué el 24 de junio de julio perdón y bueno simplemente pues como he comentado antes iré publicando noticias casi a diario de distintos temas que me parezcan interesante sobre el mundo de la informática de la tecnología de todo esto pues iré publicando noticias vale vamos aquí a la sección que yo creo que está un poco más pobre que es galería de fotos esto lo tengo que ir modificando ya que no quiero poner la galería de fotos de esta manera vale aunque podéis visualizarla de una forma más vistosa si hacéis clic en una de las fotos os abrirá esta especie de de galería vale que es un poco más un poco más bonita un poco más sencilla a la hora de visualizar las fotos y yo creo que se ve mejor pero bueno esto lo modificaré y lo haré de otra manera vale como veis aquí están subidos los distintos foto montajes que he ido haciendo yo y que hay tutoriales de ellos en el canal evidentemente y nada son distintas fotos que me he ido currando yo vale entonces son por así decirlo trabajos de photoshop que tengo hechos yo aquí pues en el canal y trabajos que hago por por mi cuenta por mi cuenta propia vale luego nos vamos a ir aquí a descargas aquí en descargas pues evidentemente tenemos todos aquellos programas que son completamente gratuitos hay un tutorial del programa en cuestión una breve descripción de qué es el programa para qué se utiliza y cómo se utiliza que bueno en definitiva también lo tenéis en el vídeo pero pero también estaría en lo que es pues en la sección de descargas vale por supuesto tenemos el link oficial de la página para que podáis ir de una forma como siempre digo muy sencilla para poder acceder a la información oficial de del programa en cuestión vale como veis tenemos antivirus gratuitos optimizadores de todo vale pues programas para hacer efectos y filtros para vuestras fotos tratando de imitar por ejemplo este a instagram como veis la televisión de los canales de todos los canales del mundo online y demás vale tenemos distintos tipos de software que son completamente gratuitos y bueno podéis acceder a esta información desde pues descargas vale vamos a ir aquí ahora a chat que es una de las secciones que yo creo que son de las más importantes en esta sección vais a poder mantener un contacto conmigo bastante directo vais a poder escribir vuestros pues dudas vuestros mensajes y demás y yo pues os los contestaré en la medida de lo posible digo directo porque puedo hablar con vosotros de una forma pues directa online vale una interacción mucho más pues sencilla no que en un que en el canal de youtube que ya tenéis que escribir ahí vuestro comentario lo tengo que aprobar yo y demás aquí lo vais a poder escribir lo que vosotros queráis evidentemente está lo tengo administrado yo no voy a consentir la violencia comentarios obscenos y demás pero bueno cualquier duda cualquier debate cualquier cuestión que me queráis preguntar pues lo podéis hacer desde aquí como digo podemos hacer distintos debates entre entre vosotros yo en general entre todos los que seguir mi canal pues podemos debatir sobre qué es mejor el windows 10 o el windows 8 que esperamos de windows 10 por ejemplo que antivirus son los mejores bueno son ideas que voy dando y yo creo que puede ser interesante esta implementación del chat de sp26 vale muy sencillo de utilizar de acuerdo simplemente escribimos aquí el nombre con el que nos queremos logar y automáticamente pues ya nosotros podremos escribir nuestro mensaje vale con el nombre que vosotros queráis con vuestro nombre del canal vuestro logo o lo que sea aquí en blog se irán publicando las noticias personales del canal vale las novedades que vayas haciendo yo la situación actual del canal pues las distintas empresas de partner en las que estoy en este caso dv move pues bueno la situación actual los problemas que tenga yo con el canal en definitiva son blog que bueno que tienen que ver con mi canal de youtube vale en sobre mí pues es información personal mía aquellos que quieran conocerme un poquito más como soy detrás de youtube fuera de youtube y demás pues podéis entrar en este en esta sección y bueno pues leeros la descripción que he puesto sobre mí sobre mis aficiones sobre mis gustos sobre lo que he hecho en la vida y demás y yo creo que bueno para la gente que me sigue y que le gusta el contenido que hago pues puede ser interesante luego tenemos aquí en contactame pues bueno pues como podéis contactar conmigo no tenemos un correo vale de gmail y por skype el gmail es bysp26 arroba gmail.com vale sencillo me escribís un mensaje ahí y bueno pues os puedo contestar o no depende de los que reciba y demás normalmente estoy recibiendo muchos mensajes a facebook y al canal de youtube también y se me hace complicado no se me hace complicado responder a tantos mensajes es difícil pues incluso es difícil contestar de una forma correcta ya que pues muchas de las cosas que me preguntáis lo tengo que mirar y no tengo el tiempo suficiente como para mirar vuestros problemas y se hace complicado vale por eso están los tutoriales y demás luego el skype el skype en principio está abierto para todo el mundo pero cuando me agreguéis pues agregarme preguntándome alguna cosa no me pongáis el típico mensaje por defecto para para agregarme a skype y ya está porque bueno pues eso entiendo que quieras ponerte en contacto conmigo pero específica me un poco para qué te quieres poner en contacto conmigo me agrega muchísima gente ya os digo no sé tengo como 20 de peticiones a lo mejor en dos días o 30 y eso es bastante gente y se hace complicado no se hace complicado porque luego me metéis en en chat con vuestros amigos con vuestros compañeros y demás hablar de de temas que realmente no me interesan y bueno pues casi molesta más que que ayuda vosotros que me que si queréis poneros en contacto conmigo simplemente pues escribir un mensaje vale a la hora de agregarme a skype y decirme por qué queréis ponerme en contacto con conmigo vale y yo pues os responderé encantado y como veis casi siempre acepto a todo el mundo en en skype vale vamos a irnos aquí a la página de inicio de nuevo y bueno voy a aplicar un poquito por encima esta sección bueno esta barra lateral que tenemos aquí en la que podemos hacer distintas cosillas aquí tendríamos lo más importante de la barra que son los temas temas más específicos en los que podéis pues navegar por la página por el blog de una forma también pues como digo más específica no tenemos antivirus asistentes virtuales diseño gráfico es decir podemos navegar en los distintos temas que tengo yo subidos al blog pues de eso como comentado antes no quiero repetir más pero si es eso de una forma más específica vale luego tenemos aquí busca el contenido que es otra forma de buscar el contenido que tengo yo en el blog simplemente pues por ejemplo si quiero buscar antivirus pues pongo antivirus y me y te sacará pues lo que son todas las entradas relacionadas con los antivirus si pongo por ejemplo diseño gráfico pues te sacará todo lo relacionado con el diseño gráfico y así con todos los temas vale luego tenemos aquí el blog de sp26 pues simplemente pequeña descripción de que vais a encontrar en el blog logotipo del blog y poco más vale luego tenemos sígueme en las redes sociales por si queréis seguirme en facebook twitter y youtube y google más y bueno skype que es el mismo que comentado antes vale poquito más que decir entradas más populares en este caso las más populares son las de jarvis y nada más que comentar me podéis seguir en google plus desde aquí ver los seguidores que tengo actualmente en google plus y poquito más como digo vale aquí estarían las visitas que tenemos online en este caso estoy yo solo viendo el blog así que espero que cuando publique este vídeo seáis bastante más bastante más gente vale entonces nada espero que este pequeño pequeño video informativo pues sea de vuestro agrado que el blog sea de vuestro agrado que os guste esta nueva iniciativa que os mole la interfaz del blog me podéis comentar sugerencias de que podemos hacer en el blog que podemos que puedo introducir y demás como siempre en la pestaña de chat que para eso está vale así que nada gente nos vamos a ver en el próximo vídeo que espero que sea muy pronto si te ha gustado esto y te ha gustado el blog deja tu like tu comentario y suscríbete al canal nos vemos en la próxima un saludo a todos y chao y y y y y y y y